Este año es la séptima edición de Mayores de Cine y es una de las iniciativas que ha tenido más éxito entre todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, porque ofrece a los ciudadanos madrileños de más de 60 años la posibilidad de acudir a todos los cines de la región. Algunos martes hemos tenido que reducir, porque como todo en la crisis hemos tenido que reducirlo, algunos martes a un euro en vez de a siete euros. Y si eso es así, es gracias al acuerdo al que hemos llegado con los distribuidores cinematográficos españoles. Y además, quiero decirles que vamos también a abrir una vía para que los mayores puedan ir al teatro. Y no quiero dejar de decir unas palabras de Laura Valenzuela. A ella le hemos otorgado el reconocimiento de toda una vida de cine, que es una distinción que la Comunidad de Madrid instauró en el año 2010 para premiar a figuras relevantes y populares del cine español. Y lo hemos hecho porque creemos que es una de las actrices más queridas de nuestro cine y de nuestra televisión. Y luego creo que hay que destacar también la fortaleza de Laura Valenzuela, que ha sido ejemplo para muchas mujeres a las que, como ustedes, algunas de ustedes, o como a mí, les han detectado un cáncer. Creo que ella fue un ejemplo para todas. Yo creo que Laura se pone años. ¿Ustedes se creen que puede tener 80? ¿A que no? Bueno, pues todos queremos llegar a su edad de esa manera. Muchísimas gracias. Aplausos.